La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Igual he pasado a la altura de Zumarra a eso de las 12 de la madrugada viajando en coche Voy a decir en secreto que me he acercado por aquí y aparcando en coche he rezado Rosario no vuelta sequera ermita Yo quiero rezar y ofrecer Rosario por el momento que comienza para esta diócesis para que sepamos acertar los pasos que podamos ir dando para que podamos ir acertando en ellos os pido que os unáis a mí La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Como quien lleva las palmas de la mano a lo que es frágil y es sostenido con unas manos fuertes La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Misterio de dolor Jesús con la cruz a cuestas Vamos a pedir especialmente en este misterio por todos aquellos que les cuesta especialmente abrazar su cruz y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús